Si te empiezo está aquí Yo, yo, men, si te empiezo te alagas, hijos de puta Esto es si te empie, esto es si te empie En torre a mi hija quiero que haya paz y no jaleo Espero que haya amor y que te cuiden, Leo Porque si te empiezo recibe tu sensación profunda Te quiero siempre a la iglesia que nadie te gusta Son canciones con opciones a distintas razones Tú decides si te opones cuáles son tus intenciones Simplemente compartimos aficiones, te quitas o te pones Tú te quitas o te pones porque quién somos, amigo Para juzgar lo que hagan los demás Preocúmate por ti, que lo bueno ya vendrá, chaval, qué tal Producto de mentiras, papeles marchados por tu rabia y tu tira Contenidas sin salida, la batalla está perdida Convencida en esta vida, difícil es tirar pa' arriba Abarcar demasiado es simplemente a la ardería Y te diría que confía en ti mismo día a día Y un porrico de María que me cae la gota fría Yo no me preocupo, me respalda mi gente y mi grupo Esto es si te empiezo Zona Norte por si siempre estará a tu cuidado Y si tienes un problema yo te lanzaré los dados Pide lo que sea y entraremos en acción Alicante es tu casa y Torrevieja Tu habitación y aunque paso de la gente que no razona Plast en ti sigue siendo nuestra zona Que me llena de fragancias y suaves olores Porque hoy no entendemos ni de polos ni de colores Torrevieja quiero paz y no jaleo Y espero que haya amor y que te cuide el leo Yo siempre recojo tu sensación profunda Te quiero siempre arriba y que nadie te hunda La mejor de todas las verdades Jarpón, soberanía, música de viejos y zagales Son canciones con opciones a distintas razones Zona Norte por si Son canciones con opciones a distintas razones Zona Norte por si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!